Bueno, y ahora os vamos a enseñar cómo se hace el setup para el juego Red Catedral. Os vamos a enseñar el setup de dos o más jugadores y también el setup del modo solitario. Por un lado tenemos todas las cartas, todos los tokens, todas las madridas, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos el tablero de una sola cara. Y luego tenemos cuatro tableros individuales. Si os dais cuenta, los tableros tienen dos partes diferenciadas, ¿de acuerdo? Esta es la parte sencilla y esta es la parte un poco más compleja. Lo podréis diferenciar por lo que se ve aquí, ¿de acuerdo? Cogemos uno de los tableros, o tantos tableros como jugadores hayan, y lo dejaremos aquí a un lado. A continuación, cogemos las cartas que corresponden a los diferentes gremios. Estas cartas, tenemos tres por cada uno, nos darán distintos beneficios cuando nuestro dado esté en uno de los cuatro cuadrantes. Entonces, cogemos al azar, por ejemplo, colocamos esta aquí. Como podéis ver, estas cartas nos dan unos beneficios. Está explicado todo en el manual el tipo de beneficios que son, es muy sencillo. Pero, si os fijáis, hay dos tipos de cartas. Las que tienen el azul, ¿veis? Esto azul. Significa que este beneficio solamente lo obtendremos una vez, o solamente lo podemos hacer una vez cuando caigamos en el cuadrante. Por ejemplo, si podemos pagar una moneda para enviar mercancías, solamente podremos pagar una moneda para enviar mercancías, no dos monedas para enviar dos mercancías. En cambio, en el caso de que tengamos una carta como esta, que está en rojo, nos dice, puedes intercambiar cualquiera de estos materiales por una moneda, o puedes, con dos monedas, coger cualquiera de estos materiales. Como está en rojo, eso lo podemos hacer todas las veces que queramos cuando estemos aquí. Significa que podría cambiar dos maderas por dos monedas, cuatro monedas por un rubí y un zafiro, como queráis. Las que están en rojo se pueden hacer varias veces cuando caigamos aquí, y las que están en negro es una única vez. A continuación, cogemos estas fichas redondas, las barajamos y colocamos una al azar en cada uno de los círculos del cablero principal. Cogemos los dados, los tiramos y los colocamos al azar, siempre comenzando por la cruz. Veréis que no tiene mucho sentido ahora mismo coger una estrategia, porque ya veréis en cómo se juega que los dados empiezan a dar vueltas. Por lo tanto, esta primera tampoco es tan importante. Los dejamos así. Con esto tenemos preparado el tablero principal, aunque todavía nos falta el marcador. Cogemos los tokens de marcación, tenemos el normal y el más 40, se acabamos. Y los colocamos, os fijáis que aquí el rojo marca el número 2. Colocamos en este caso, por ejemplo, nosotros somos el jugador rojo, pues colocaremos el jugador rojo y el otro jugador, imaginemos que sea el verde, en el mismo lugar. Cuando jugamos con el automata, también, esta parte es igual, se coloca también la ficha del automata como si fuese otro jugador. Luego, aquí tenemos lo que son las cartas de nuestra catedral, ¿de acuerdo? Aquí arriba tenemos el número de jugadores, por ejemplo, estas son las tres mapas de las catedrales para dos jugadores, a tres jugadores y a cuatro. Vamos a coger el de a dos jugadores. Si estáis jugando contra el automata, también cogeréis una de estas. ¿Vale? Se barajan y se coge una al azar. Y esta será la catedral que tendremos que construir. Digamos, el mapa de la catedral que tendremos que construir. Bien, ahora fijémonos en el mapa. En este caso, el mapa tiene cuatro puertas, cuatro ventanas y cuatro torres. Tenemos que construirlo exactamente igual. Primero cogemos las puertas, las barajaremos y colocaremos tantas puertas como indica el mapa. Siempre por el lado contrario. Ya tenemos cuatro puertas. A continuación, cogeremos las ventanas y colocaremos tantas ventanas como indica el mapa en el orden que indica. Y luego cogeremos tantas torres, en este caso cuatro, como indica el mapa. Y aquí ya tenemos nuestra torre. Si os dais cuenta... Voy a poner un poco más para arriba para que se vea. Si os dais cuenta, en realidad la torre está exactamente igual que como está dibujada aquí, solo que con las cartas del otro lado. Porque nosotros, a medida que vayamos construyendo, iremos dando vuelta las cartas a la torre. Esa torre es común para todos los jugadores. Incluso para cuando juegas con el modo automata. Ahora tenemos estas fichas de recursos. Las vamos a colocar aleatoriamente una encima de cada parte de la catedral. Ojo, si estamos jugando a dos jugadores, aquí nos está indicando en esto, por ejemplo, este dado verde es para tres o más jugadores. Por lo tanto, tenemos que colocar solamente aquellas, en este caso para dos jugadores, aquellas que no indiquen nada. Las que no indican nada son de dos jugadores. Como podéis ver, ya tenemos nuestra catedral con todas las partes de la catedral, sus puertas, sus ventanas y sus torres. Y además, cada parte de la catedral tiene también su recompensa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Así, ya solamente quedaría acabar de preparar el tablero del jugador y empezar a jugar. Pero, falta una cosa. Si vais a jugar en modo solitario, tendréis que separar los dados que ponen para cuatro jugadores o tres o más jugadores. Es decir, un dado de cada color. Como podéis ver, hay cuatro dados, uno de cada color, igual que los dados que están en la mesa. Y estos dados, si os fijáis aquí pone a tres o más jugadores. Estos dados, si vamos a jugar en modo solitario, estas fichas las tendremos que guardar y ahora os explicaremos cómo se monta la parte, digamos, el autómata. Por último, cogemos los adornos que corresponden a nuestra catedral. Nuestra catedral es el color rojo porque somos el jugador rojo, lo veis aquí, y colocamos los adornos aquí. Es decir, siempre serán dos ventanales, una puerta y una cruz. Finalmente, colocaremos nuestras banderolas, que son seis. Es decir, tantas como secciones tenemos que construir de la catedral y las colocaremos en nuestro tablero. Y en este caso, el resto de jugadores harían lo mismo con sus tableros, su color, cogerían sus banderolas y cogerían sus ornamentos. En este caso, como hemos decidido que vamos a jugar con un autómata, también vamos a explicar el modo de solitario, como hemos cogido el verde, también reservaremos las banderolas del verde. Si os dais cuenta, aquí ya habríamos acabado el setup, todavía no faltan las monedas, pero este más o menos sería el setup, pero para el modo solitario nos hemos reservado seis banderolas y los dados de colores de tres jugadores o más. Y cada jugador recibe tres monedas. Haciendo un resumen del setup, tenemos tablero principal, los recursos, los dados, las cartas de beneficio, el marcador, tenemos nuestra catedral para y como nos enseñó en el mapa, con sus recursos encima de cada catedral, tenemos nuestras seis banderas en nuestro tablero de jugador, tenemos los cuatro ornamentos y tenemos nuestras tres monedas. Y con todo esto ya podemos empezar a jugar a recta pedral. Y ahora os voy a explicar cómo se hace, digamos, el automata, que es bien sencillo. Nosotros hemos montado el juego como para uno, dos, tres, cuatro, los jugadores que sean. En este caso, para jugar con el automata, para jugar en modo solitario, lo hemos montado para dos jugadores. Tenemos nuestro tablero, todo esto no cambia, la catedral es la misma, la disposición del tablero central es el mismo y la única diferencia es que el automata no tiene tablero, sí que tiene sus banderas, sus seis banderas, porque tiene que construir, también como nosotros, el primero que llegue a seis ha ganado, y luego tiene estas cartas que son cartas de automata. Este es muy sencillo, se barajan las cartas de automata y se colocan en este orden, el que salga. Barajamos los dados. Acordaos que hemos separado los dados que marcaban para tres o más jugadores. Los barajamos y colocamos un dado de un color en cada una de las fichas de automata. Y luego colocamos las seis banderolas encima de esta carta especial que dice mover banderola a su sitio. Y por último, después de colocar las banderolas, también pondremos al alcance del automata sus ornamentos de su color. Hemos cogido el color verde para el automata, banderolas verdes, color de ornamentos verde y ficha de contador verde. Al automata no se le dan monedas. Y con eso ya podremos empezar una partida a Red Catedral. Bueno, ya habéis visto cómo se hace el setup de Red Catedral, tanto para dos o más jugadores como para la parte de solitario. Y ahora os voy a explicar un poco cómo funcionan las reglas. Olvidaos de esta parte de aquí, que esta parte de aquí la explicaré al final. Esta parte de aquí es solamente para el modo solitario. Imaginemos que tenemos un jugador y lo multiplicamos este tablero por las veces que sea. También esto es un ejemplo. Tenemos hecho el setup, ya lo habéis visto. Nuestra catedral, la que tenemos que montar aquí, nuestro tablero y el tablero, digamos, del mercado. Esto es un juego que da por turnos. Cada jugador puede hacer tres acciones en su turno. Que bien es reclamar una parte de la catedral, construir una parte de la catedral o venir aquí a buscar recursos. Reclamar una parte de la catedral es muy sencillo. En tu turno, simplemente coges una de tus banderas. Ahora explicaré qué bandera hay que coger. La colocas encima de la sección que quieres y coges el recurso. Ahora lo explicaremos más en detalle. Otra cosa que podemos hacer es construir secciones de la catedral. Y para ello podemos enviar tres recursos por turno a estas cartas. Estas cartas, como podéis ver, aquí arriba marcan los recursos que necesitas para poder construirla. Para poder construirla tienes que haberla reclamado antes. Puedes enviar tres. Puedes enviar dos a un lado, uno a otro, un material a tres secciones diferentes, da igual. Tú sabes que en tu turno puedes enviar tres. Y cuando se ha cumplido, le das la vuelta y has construido tu catedral. Otra cosa que podemos hacer, la tercera acción, es reclamar materiales del mercado. ¿Cómo se hace esto? Pues cogeremos el dado que queramos y lo moveremos tantas veces como su valor. Por ejemplo, el cinco lo moveremos un, dos, tres, cuatro y cinco veces. Y reclamaremos donde hayamos. Ahora lo veremos todo en más detalle. Vayamos primero a la parte de reclamar una parte de la catedral. Como podéis ver, aquí tenemos seis banderas. Pero si os fijáis bien, estas seis banderas están cuatro en la fila de los recursos y dos abajo. Nosotros siempre iremos cogiendo las primeras, estas de aquí. ¿Por qué? Porque cada vez que quitemos una bandera, conseguiremos un hueco más para recursos. Partimos de la base, que solamente tenemos cinco huecos para recursos. En esta cinta, aunque no se vea, hay cinco huecos. Si nosotros ya reclamamos una parte de la catedral, ya tenemos un hueco más donde poder meter un material más. ¿Y qué parte de la catedral podemos reclamar? ¿Simple la parte inferior o una superior que ya haya sido reclamada inferior? En este caso, de partida, solamente podríamos reclamar una de las cuatro inferiores. Imaginemos que el otro jugador hubiese reclamado esta, nosotros podemos reclamar las inferiores o esta superior. Entonces, se reclaman las inferiores y es tan sencillo como colocar y nos llevamos a esto. ¿Y qué hacemos con esto? Bien, en este caso, podemos hacer dos cosas. Esto siempre se va a nuestro tablero. Y como podéis ver, aquí en los tableros hay unos huecos donde hay unos números. Para colocar la bonificación tendremos que pagar lo que se indica. En este caso, si nosotros queremos conseguir la bonificación de un punto de victoria, ¿de acuerdo? Tendremos que pagar dos rublos para colocarla aquí y la colocaremos aquí. Conseguiremos un punto de victoria. Y tendremos esta sección aquí. En caso de que no queramos pagar los dos rublos, pues en este caso, colocaremos la sección boca abajo. No reclamaremos, no tendremos nada. No conseguiremos ese beneficio. ¿Por qué nos interesa conseguir pagar para conseguir tener beneficios en nuestro tablero? Porque luego, si nosotros hemos pagado para conseguir esto en amarillo, por ejemplo, el dado amarillo, como habéis visto, cada vez que se utilice el dado amarillo, nosotros podremos reclamar el beneficio que tengamos en esa casilla. Por ejemplo, si yo ahora voy a utilizar el dado amarillo y hago tres, un, dos, tres, aparte del beneficio que me lleve aquí, también me llevaré un punto de victoria, porque en mi tablero, cada vez que se utiliza el dado amarillo, me llevo un punto de victoria. Recordemos que esto, que se llaman losetas de taller, solamente nos dan los beneficios si somos nosotros quienes movemos el dado. Si el otro jugador mueve un dado y no es nuestro turno, no obtenemos los beneficios. En este caso, nosotros hemos reclamado esta parte, nos hemos llevado aquí, habríamos pagado dos rublos y habíamos podido construir aquí, en nuestro taller, el beneficio en el dado amarillo. Significa que cada vez que volveremos el dado amarillo, podremos subir un punto de victoria. Esto es reclamar una catedral. A partir de aquí, podemos reclamarlas de abajo o inmediatamente superior a una que ya ha sido construida. Otra sección que podemos hacer, pues enviar materiales. Si nosotros tuviesemos materiales, podríamos enviar hasta tres materiales. Como he dicho antes, puede ser dos materiales a un sitio, un material a otro, un material a tres cartas diferentes, o tres materiales a una carta. Si la carta necesita cuatro materiales, como es el caso de lo que yo acabo de hacer, cuando haya enviado tres, no podré construir esa parte de la catedral. Por lo tanto, me tendré que esperar al siguiente turno para enviar otro. Si tengo una sección, por ejemplo, en este caso, que me está pidiendo maderas, me está pidiendo piedras, y me está pidiendo rubis, si yo lo tuviese completado, lo que puedo hacer es construir. Claro, evidentemente, para completar una que tenga cuatro materiales, como mínimo, habré tenido que gastar dos turnos enviando. Porque solamente puede enviar tres materiales por turno. Reclamarla es tan sencillo como se le da la vuelta a la carta, se deja nuestra bandera para la puntuación final, y se devuelven los materiales a la reserva. A partir de ese momento, nosotros ya deberemos construir. El primero que llega a seis, el juego acaba. Otra de las cosas que podemos hacer es enviar adornos a las partes de la catedral que ya han sido construidas. Como podéis ver, aquí arriba tenemos una puerta, dos villales o dos ventanas, y una cruz. Las puertas solamente se pueden enviar a la sección de las puertas, las ventanas solamente se pueden enviar a la sección de las ventanas, y la cruz solamente se puede enviar a la sección de la cruz. Esto nos dará puntos adicionales al final del juego. Podemos enviar uno de esos a cualquiera de los construidos, sean nuestros o no. Podemos enviarlos a los del otro jugador. ¿Qué coste tienen? Pues aquí lo veis, la puerta tiene una madera, las ventanas tienen una piedra, y la cruz tiene una de oro. Teniendo en cuenta que, si además, cuando enviamos esto, si pagamos una gema verde o una gema morada, nos llevaremos un punto de prestigio, y si además hacemos los dos, en vez de una gema y otra gema, hacemos dos gemas, nos llevaremos tres puntos de prestigio. Ahora explicaré la diferencia entre los puntos de victoria y los puntos de prestigio. Esta es otra de las cosas que podemos hacer, pues enviar aquí adornos que nos servirán para el final del juego. Claro, y vosotros os preguntaréis, ¿y cómo se consiguen materiales? Porque solamente podré reclamar partes de la iglesia o de la catedral si consigo materiales que enviar a esas partes. Pues esta es la tercera acción que podemos hacer, que es quizá la más divertida del juego, y es reclamar materiales en el tablero. Podríamos llamarle mercado, podríamos llamarle gremios, el red cadera lo llama los gremios. Pues imaginemos que el otro jugador ha hecho su acción, y ahora me toca a mí. Y lo que yo puedo hacer es mover cualquiera de los dados. Cualquiera. Donde ese dado caiga, en el movimiento, cogeré el beneficio que tiene. Que puede ser ladrillos, oro, piedra, estas gemas moradas, las gemas verdes, madera y un punto de victoria, o dos monedas, dos rublos. Puedo mover el que quiera. Esto es libre. Pero aquí hay unas restricciones. Si lo muevo a un sitio que ya hay tres dados, no puedo caer mi dado. Lo puedo mover a cualquier sitio, pero lo tengo que mover tantas veces como el valor del dado. En este caso, pues podría mover el dado blanco seis veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Caería aquí y por lo tanto podría coger una gema verde. Me ha tocado. Y mi turno habría acabado en ese momento. ¿De acuerdo? Perdón. Tendría que volver a tirar el dado y dejarlo así. Y mi gema iría a esta parte de mi tablero. Yo ya tendría hecho esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, como es este caso, el siguiente jugador quiere mover el dos? El dos movería dos. Uno y dos. Y acabaría en un lugar donde ya hay un dado. Pues como hay dos dados, puede coger dos gemas el jugador. Podría coger dos gemas verdes. Podría verse dos gemas verdes. Porque ha caído en un sitio donde hay dos dados. Incluso, ponemos un ejemplo, que este dos estuviese aquí y hay otro jugador que quiere hacer otra vez uno y dos. En este caso, el jugador se llevaría tres gemas. Siempre, al final de cada turno, cuando nos hemos llevado los materiales, todos los dados que hay en esa sección se vuelven a tirar y se vuelven a dejar en su sitio. A partir de aquí, el siguiente jugador puede mover este dado una posición, este dado dos posiciones y este dado cinco posiciones. Nos vamos volviendo y vamos cogiendo los recursos que marquen. Ojo, porque aquí, en el caso de las maderas, los ladrillos y las piedras, si os fijáis, hay un dibujo de dos. O sea, este nos da uno de oro, pero este nos da dos piedras, dos ladrillos y dos maderas. Un punto de victoria, dos monedas y dos piedras preciosas de estas. Es así de sencillo. El siguiente jugador, pues claro, por eso os digo que, por eso os he dicho en el setup, que tampoco nos preocupemos mucho, no nos debemos preocupar la primera vez que lanzamos dados, de qué valores tienen, porque los dados van a empezar a moverse y van a empezar a lanzarse. Por ejemplo, yo ahora aquí hago un, dos, tres, cuatro y cinco. Como aquí hay dos, cogería dos de oro. ¿De acuerdo? Y las colocaría en el mismo. Listo. ¿Qué haría? Volvería a tirar estos dados. Y un cinco y uno, y lo dejo así. Así es como funcionan acá, con los gremios. Claro, y ya os preguntaréis, ¿para qué sirven estas cuatro cartas de los bordes? Si os fijáis, hay cuatro secciones, y cada sección tiene dos. Dos secciones de dados. Cada cuadrante. Significa que cuando yo, por ejemplo, si ahora hago un dos, uno y dos, yo puedo reclamar, además de, en este caso reclamaría un punto de victoria, reclamar las acciones que me da esto. Y en este caso, si son rojas, puedo hacerlo todas las veces que quieras en este momento. Si son negras o azules oscuras, puedo hacerlo solamente una vez. Las acciones están descritas en el manual. En este caso serían, pues en este caso, enviar materiales, puntos de victoria, comprar o vender materiales, cajear, se pueden hacer muchas cosas. En el final del manual, tenéis toda una sección donde se explica estas cartas al detalle lo que hace cada carta. Tengo que hacer una de las, puedo hacer una de las dos secciones, no puedo hacer las dos. Y siempre, si son azules, puedo hacer solamente una de las dos y una única vez. Y si son rojas, puedo hacer una de las dos, pero tantas veces como quiera. Las rojas suelen ser que siempre vender o comprar. Rublos por materiales o materiales por rublos. Y así es como funciona. Recordad que si yo ahora muevo el dado amarillo, haría un, dos, tres, me llevaría dos piedras, podría hacer esto, pero además me llevaría un punto de victoria porque en mis talleres el dado amarillo me da un punto de victoria. Tenemos siempre que hacer combos. Es combo entre lo que tenemos en el tablero, combo entre lo que tenemos aquí y intentar coger recursos e ir ganando puntos de victoria. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si nosotros vamos llenando todo esto de materiales y en algún momento nosotros recibimos materiales y no podemos meterlos aquí, tendremos siempre que sacar materiales para poder meterlos. No podemos descartar esos materiales. Tendremos que sacar para poder meterlos. Y no podremos enviarlos porque enviar es otra acción diferente. De hecho, estas tres acciones que os he explicado las tenéis detalladas aquí. ¿De acuerdo? En el tablero tenéis o bien reclamo una bandera y me llevo la roseta y la coloco aquí pagando o no, o bien envío materiales aquí, ¿vale? O bien tiro los dados y consigo los beneficios. Esas son las tres cosas que podemos hacer. Luego, adicionalmente, aquí abajo tenéis también otras cosas que se pueden hacer que es o bien esto se puede hacer en cualquier momento, perder un punto de prestigio para conseguir dos monedas, perder un punto de prestigio para conseguir volver a tirar cualquier sección de los dados. Por ejemplo, yo digo que estos dados, los puntos de prestigio, ahora os los explicaré. Es que estos dados, quiero venir aquí, pero no me llega. Entonces digo, bueno, voy a perder un punto de prestigio y voy a volver a tirar los dados de una sección. Y hay otra acción adicional que también está marcada aquí, que significa que es que cuando yo vaya a mover un dado que es de mi color, mi tablero rojo, o es de color blanco, tengo una acción adicional. Por ejemplo, quiero mover el 2, blanco, pero en realidad quiero un 3. Y digo, ¿qué hago? Pues el blanco, lo muevo 1, 2, quiero ir a acabar aquí, ¿de acuerdo? Pagando un rublo de más, yo podría moverlo 1 más. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, el 5, que es mi color, si yo pago un rublo, podría mover 6. No puedes mover más del número del dado, o sea, no puedes mover más de 6. En este caso el 6, si yo tuviese aquí un 6, de nada me sirve pagar, aunque sea mi dado, porque no lo voy a poder mover a 7, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero además, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, volvería a su lugar. En este caso, por ejemplo, si yo jugara azul, pues quiero ir a parar aquí, pero necesito 4 y tengo 2, pues pagando 2 rublos, podría hacer 1, 2, 2 rublos más, 2 más. Siempre que sea el dado de nuestro color, yo soy el rojo, o el dado blanco. Y ahora me gustaría hablar de dos cosas especiales. La primera es, ¿qué sucede cuando alguien acaba, por ejemplo, alguien ha reclamado esto? Yo he reclamado esta, esta es la roja, y alguien, el jugador verde, ha acabado esta sección. Es una sección que está acabada por encima de una que no está acabada. ¿Qué pasa? Aquí perdemos puntos de prestigio de reconocimiento. Perdemos tantos puntos de prestigio como partes acabadas hayan por encima de la nuestra que no está acabada. En este caso, perdería un punto de prestigio. Si, por ejemplo, el caso fuese este, y el verde consiguiese este, en este caso, yo perdería dos puntos de prestigio. Solamente sucede en el momento que se construye una parte por encima de una que está reclamada y no construida. Esos que no han construido es una especie de castigo. Oye, que el otro arquitecto ha construido ya por encima tuyo y tú no tienes prestigio, estás perdiendo prestigio. Pues pierdes tantos puntos de prestigio como secciones tienes por encima tuyas construidas. Y ahora también me gustaría hablar de la diferencia entre los puntos de victoria y los puntos de prestigio. Como podéis ver aquí, tenéis un marcador normal y luego un marcador con unas águilas que aquí está mucho más separado y a medida que va avanzando se van juntando. El marcador de las águilas son los puntos de prestigio o los puntos de reconocimiento. Y el marcador pequeño, el interior, o el exterior en este caso, son los puntos de éxito. Si, por ejemplo, estamos en el 13 que se corresponde al 3 de prestigio y nos dice que bajamos un punto de victoria, bajaremos un solo punto. Si nos dice que sumamos un punto de victoria, subiremos un solo punto. Pero si estando aquí nos dice que bajamos un punto de prestigio, bajaremos hasta el anterior punto de prestigio. Si nos dice que sumamos dos puntos de prestigio, subiremos hasta el siguiente. Por eso es interesante al principio de la partida porque como hay tanta diferencia entre los puntos de prestigio, es interesante ganar puntos de prestigio. Porque eso nos va a permitir avanzar más rápido por el tablero. Bueno, ¿y cuándo acaba el juego? El juego acaba el primero que consigue seis secciones. Porque tenemos seis banderas cada uno. Es más sencillo. El primero que llega a seis, ya está. A partir de ahí se hace un recuento. ¿Y cómo se hace el recuento? Pues ahora lo explico. El primer jugador que llega a seis secciones de la catedral, en este caso veis que el rojo tiene seis y el verde tiene tres, pues ya se ha acabado el juego. Una vez hecho esto, el resto de jugadores, en este caso el jugador verde, tendría un turno adicional para hacer un movimiento, una acción. El primer jugador que consiga las seis secciones de la catedral, además, obtendrá tres puntos de victoria. Pues por ejemplo, si este fuese el rojo, obtendría automáticamente uno, dos y tres puntos de victoria. Los jugadores retroceden hasta la anterior casilla de prestigio. Si ya estuviesen encima de una casilla de prestigio, pues no hace falta que retrocedan. En este caso, el verde está encima de una casilla de prestigio, no tiene por qué retroceder y el rojo sí que tendría que retroceder hasta la anterior casilla de prestigio. Además, nos llevamos un punto de prestigio por cada cinco materiales que nos sobren. En este caso al jugador rojo le han sobrado cinco materiales, por lo tanto, se llevaría un punto de prestigio. Cuando hablamos de materiales, también nos referimos a rublos. Como podéis ver, el jugador rojo tenía cinco materiales y tres rublos. Por lo tanto, solamente ha conseguido un punto de prestigio. Si hubiese tenido, por ejemplo, ocho materiales y dos rublos, le suman diez, sí que habría podido devolver diez componentes, por lo tanto, tendría dos puntos de prestigio. Lo siguiente que tenemos que hacer es mirar las torres. En este caso tenemos cuatro torres. ¿De acuerdo? Miraremos cada torre y cada torre tiene una puntuación total. Es dos puntos por cada sección completada más un punto por cada atorno. En este caso, esta torre tiene para repartir cinco puntos. Dos más dos más uno. En el caso del centro, esta torre tiene para repartir otros cuatro puntos. Dos más dos más uno. Como habéis podido ver en este ejemplo, en realidad, cada torre, bueno, excepto esta torre, esta torre tiene dos, cuatro, seis, más uno, siete puntos a repartir. O sea, cada torre tiene puntos a repartir entre todos los jugadores, pero siempre teniendo en cuenta que dos puntos son para sección completada y un punto es para adorno. No importa que la torre al final no esté completa, puntuaremos solamente las secciones completas con sus adornos. Y evidentemente, el jugador que gana es, cuando hemos acabado todo este recuento, el que tiene más puntos. Bueno, pues ya habéis visto cómo se juega, esto va por turnos, es muy sencillo, cómo se juega este red catedral. Recordemos, tenemos tres partes que podemos hacer, tres cosas que podemos hacer en nuestro turno, reclamar una sección de la catedral, enviar tres materiales o ir al mercado a buscar materiales. Aparte, tenemos cosas especiales, construir también adornos y algunas historias más. Cartas especiales, pero bueno, es muy sencillo, recomiendo que os leáis el manual porque es muy fácil de jugar. Esta parte de aquí nos la he explicado porque esta parte de aquí es cómo se juega en el modo solitario. Y ahora os lo voy a explicar. Para jugar al modo solitario red catedral es súper sencillo. Nosotros tenemos nuestro tablero que lo hemos preparado como cualquier partida de dos o más jugadores, nuestras seis banderas, nuestros tres rublos, los ornamentos, tenemos preparada la catedral igual, como la preparamos siempre, acordémonos para jugar al solitario como preparación de dos jugadores, hemos preparado esto igual que una partida normal y hemos, como hemos explicado en el setup, hemos sacado las cartas del automata. Tiene cinco cartas con cinco dados que se corresponden a los cinco dados. y sus cinco ornamentos. La partida siempre comienza con el primer movimiento del automa. El primer movimiento del automa es reclamar una parte de la catedral y reclamar a la parte de la catedral que más beneficio le otorgue. En este caso serán siete. Siete, siete y seis. Tenemos tres cartas, por lo tanto, de estas tres cartas que tienen el valor máximo siempre cogeremos la de la izquierda. Por lo tanto, ha reclamado esta parte de aquí. Y él no se lleva ningún beneficio. Él no tiene tablero, por lo tanto, esto no lo va a llevar a sus talleres. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ahora nos toca a nosotros y nosotros comemos de manera absolutamente normal. Pues no sé, voy a reclamar dos de oro. Vale, acordémonos, he movido dos, estamos en la sección de oro, dos de oro y pagando un rublo podría enviar materiales, pero no lo voy a hacer. Y ahora le toca a él. ¿Y él qué hace? Muy sencillo. Él lo que va a hacer es mover el dado que le corresponde. Y en este caso va a mover el dado azul. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y coge los materiales que le han tocado, en este caso una gema verde, y la coloca debajo de la carta que corresponda. y además se lleva el beneficio de esa carta. En este caso serían cuatro puntos de victoria. ¿Ya está? Él ya ha hecho su movimiento. Ahora me toca a mí, pues voy a reclamar una parte de la catedral. Esta la voy a dejar en el amarillo, voy a pagar dos rublos para conseguir dejar esto en mi parte de mis talleres y así cada vez que muevo un dado amarillo conseguiré un punto, un rublo adicional. Pues yo ya he hecho mi movimiento. ¿Ahora qué haría él? Pues ahora el cogería y haría el siguiente. Pues en este caso le toca el rojo, pues mueve el rojo. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tiene dos de piedra, como tengo dos dados, consigue cuatro de piedra y los coloca debajo de su carta. Y la roseta esta se le da la vuelta. Y ahora le toca a él. Y en este caso, primero resolvemos esto, el amarillo. Un, dos, tres, cuatro. Conseguimos dos de oro. Y lo que nos hace esta carta es que nos coloca todos los materiales aquí. Antes hay una cosa que no he hecho, que es el power up de esta. El power up de esta era mover todos los materiales a esta carta, a la carta de construcción. Entonces, a Iván, que es como se llama el automa, le da igual el tipo de materiales que sean. Él simplemente ha reclamado esta sección de la catedral, necesita dos maderas, una piedra y un rubi verde, pero en este caso lo que necesita son cuatro materiales. Por lo tanto, vamos a coger cuatro y los vamos a colocar aquí. ¿Qué ha hecho? Pues ya ha reclamado una sección de la catedral. Perdona, reclamado ha construido. Por lo tanto, él ya ha construido esto. Estos cuatro materiales se quedan aquí. No puede enviar más. Él ya ha construido. Recordemos, aquí ha conseguido puntos de victoria, aquí todos los materiales que había en todos los sitios se envían a esta carta y cuando ha caído aquí todos se envían a la catedral para construir. Pues ahora me toca venir a mí. ¿A mí qué podría hacer? Pues necesito... Y ahora le tocaría a él el verde. Un, dos, tres, cuatro. Consigle dos. Bueno, da igual. Da igual que le coloquemos verdes, le coloquemos lo que sea. No importa porque para él son materiales. Y además, esta carta, su power up, dice que él puede colocar cuatro materiales cualquiera, cualquiera encima de esta carta. Como podéis ver, él está haciendo todo el rato acumulando materiales. Vale, pues me toca a mí. Y yo sigo necesitando una madera para poder conseguir esta sección. y ahora le toca a Iván. Iván, ¿qué hace? Pues resuelve el dado blanco. Son dos, uno y dos. Se lleva cuatro maderas. Y en este caso, esto lo que hace esta, esta, acordémonos, es colocar una. ¿Y dónde la coloca? Pues siempre la colocará por encima de una que hayamos reclamado nosotros. En este caso, nosotros hemos reclamado esta, pues por encima. Y si no, por encima de una que haya reclamado él, pues nos quita esta. Recordemos, él esto no lo utiliza, se va fuera del juego y ha reclamado una. Y ahora me toca a mí, pues voy a enviar tres materiales aquí. Vale, y ahora le toca a él. ¿Y él qué va a hacer? Como podéis ver, ya no le quedan, ha gastado las cinco. Por lo tanto, es hora de resetear. ¿Y cómo resetea? Muy fácil. Volvemos a colocar otra vez. Barajamos y colocamos todas y se vuelve a empezar. Pero aquí hay una diferencia. La diferencia es que cuando se resetea, cuando Iván resetea todas sus cartas, coloca un ornamento encima en una de mis cartas. O en una de las suyas, si puede. Si él no puede, en una de las mías. ¿Qué ornamento coge? Como podéis ver, es este el orden. Primero coger una puerta, después una ventana, una ventana y después una cruz. Él coge la puerta. ¿La puede colocar? Él no la puede colocar porque yo no tengo ninguna puerta. Todavía no he construido nada. Pero él sí. Por lo tanto, él va a colocar aquí una puerta verde. Y él ha reseteado lo suyo. Pero tiene que hacer lo suyo, que son cuatro puntos más de victoria. Un, dos, tres, cuatro. Y el dado amarillo que le da. Un, dos, tres, cuatro. Una de oro. Me toca a mí. ¿Yo qué necesito? Y ahora le toca a él. Esto lo haya reclamado. Y hace este. Es el dado blanco. Dos monedas. No tiene nada. Por lo tanto, aquí él no reclama nada. ¿De acuerdo? Y en este caso es enviar todos los materiales a la carta de construcción que se está de aquí. Y ahora me toca a mí. Pues yo voy a acabar de enviar. Ya sigamos jugando. Pim, pim. Un turno él, un turno nosotros, un turno él, un turno nosotros. Hasta que consigamos el primero de los dos que llegue a seis habrá acabado. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso yo que he completado esta le daría a llevarme siete puntos de victoria y tres monedas. Yo creo que hay una cosa que he explicado mal y es que he explicado que Iván simplemente lo que hace es recuperar materiales de aquí. Que no consigue ningún beneficio de las cartas de beneficio. Pero no es cierto. Esta carta de beneficio que otorga puntos, todas las cartas que otorguen puntos, Iván sí que se... si Iván ha caído aquí se tendría que haber sumado un punto de victoria. Y ese es el modo solitario. Se va haciendo pim, pam, pim, pam. Vamos jugando hasta que... Ya te digo, uno de los dos llegue a seis y cuando llegue a seis se acaba la partida. Yo puedo hacer lo mismo que hago en una partida normal. Puedo colocar ornamentos, puedo reclamar todo lo que quiera, puedo cogerte esto. La única diferencia es que él solamente mueve a nivel de lo que tiene y él cada vez que acaba y resetea coloca un agarno. Yo he jugado varias en modo automata y bueno, es complicado ganarle, no es imposible. Y así es como se juega. Ahora os diré cómo se hace el recuento porque es un poco diferente el recuento de... Bueno, en realidad es el mismo recuento. La única diferencia es que aquí por haber acabado las seis partes de la catedral aquí nadie se lleva los tres puntos de prestigio. Así como la otra el primero que acaba se llevaba los tres puntos de prestigio. Aquí no. Aquí simplemente ¿qué tenemos? Vamos a contar lo que tenemos y patapín. Y hacemos el recuento final y miramos quién ha ganado. Pues nada, así es como se juega al automata para jugar en solitario al red catedral. Espero que os haya gustado y nos vemos a los siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!